¡Hola! ¡Hola Tortugadictos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien Como sabrán, las tortugas son mi animal preferido Yo las encuentro, pues, un animal dócil Aunque no lo parezca, es un animal entretenido Ya que tengo tortugas especiales, como son el caso de Pepita Que no para aquí ni un momento Y pues esto, son animales que a mí me encantan Pero, aparte de esto, esconden unas curiosidades que poca gente sabe Digamos que son un pelín rarillas Es por esto que en este nuevo vídeo les voy a decir Diez cosas que no sabían de las tortugas La primera curiosidad se encuentra en el caparazón de la tortuga El caparazón, atención, está formado por 50 huesos diferentes Sí, esto de aquí, que protege a la tortuga Es un conjunto de huesos Por lo que, si le damos un golpe Un rasguño o lo que sea El animal, pues, sufre dolor Es verdad que protege partes más tiernas Como son la piel, los órganos Pero, esto también forma parte de la tortuga Y esto es un conjunto de 50 huesos Que forman esta armadura para proteger a la tortuga Es un dado muy curioso El caparazón, formado por 50 huesos Otra curiosidad Se encuentra en la boca Las tortugas no tienen dientes ¿Vale? No tienen dientes Ninguna tortuga tiene dientes Eso sí, si os fijáis En la punta de la mandíbula Tienen un pico Que les ayuda, pues, a romper las cosas Entre ellas, la comida, por supuesto Pero si pongo el dedo, pues, también me lo va a lastimar Es por esto que es otra cosa curiosa La tortuga no tiene dientes Solo utiliza este pico Para morder las cosas Y poder, pues, partirlas Y después, su forma de comer es tragando Traga, no mastica Es un dato muy curioso también Un animal que no tiene ningún diente Otro dato bastante curioso Se encuentra en la respiración Las tortugas pueden aguantar mucho tiempo La respiración debajo del agua Cuando están comiendo Pues están moviendo Quizás no tanto Pueden estarse 5-10 minutos Ya que están consumiendo Ya que están consumiendo mucha energía Y mucho oxígeno Pero en épocas de hibernación Cuando el animal se pone a descansar Atención Pueden estarse entre 4 y 7 horas Sin salir a respirar Es una brutalidad Son muchas horas Pero repito Esto solo ocurre Cuando el animal está en reposo Cuando están moviéndose Como es ahora O comiendo Como es este de aquí Entonces no aguantan Tanto tiempo Ya que consumen Mucha más energía Y mucho más oxígeno Otro dato Muy curioso Que las caracteriza Es El tiempo Que pueden llegar A vivir A diferencia De otra De otro animal Como puede ser Un perro O un gato Que tiene una esperanza de vida Entre 10 y 20 años Nos encontramos A las tortugas Que Atención Pueden llegar A vivir Hasta 100 Años Es verdad Que esto ocurre En algunos ejemplares De tortugas De tierra Ya que las de agua No tienen la esperanza de vida Tan elevada Pero Una tortuga de tierra Puede llegar a vivir Más De 100 Años Algunos Ejemplares Pueden incluso Llegar hasta Los 150 Años Madre mía Chicos Cuantos años Que brutalidad Es un dato También Muy interesante La gran esperanza De vida Que tienen Ahora vamos A por otro Apunte Otro dato Super curioso Y es El tiempo Que pueden estar Sin comer Atención Chicos No se desmayen Una tortuga De agua O de tierra Puede estarse Hasta Nueve Meses Sin comer Si si Lo han oído bien Nueve Meses Sin comer Esto ocurre En las En las épocas De hibernación Cuando El animal Se paraliza Y se pone A descansar Es entonces Que Apenas Consumen Energía Y Pues Tienen Un gran Aguante Un gran Aguante De hasta Nueve Meses Sin comer Es Un dato Brutal Es que No me lo puede creer Nueve Meses Sin comer Esto es Una Barbaridad Otro dato También Muy curioso Y que a mucha gente Le ocurre Es que Tienen Una tortuga Y de repente Desaparece Desaparece Y no saben Más De ella Pueden estarse Cuatro O cinco meses Buscándola Y después Aparece Tan tranquilamente Caminando Por el jardín ¿Por qué ocurre esto? Porque La tortuga Se pone A hibernar Y Pues se hace Un agujero Como lo que verán Aquí ¿Ven? Miren que agujero Ha hecho nuestra compañera Pepita Que Miren, miren, miren Miren Toda mi mano adentro Es el gran agujero Se lo hizo Como madriguera Para Hibernar Y pasar los meses De más frío Estos cuatro Cinco meses Si la tortuga Ha desaparecido Es que Está colgada Enterrada debajo De la tierra ¿Ven? Mírenla 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 Y pues claro Es otro Otra curiosidad Se pueden desaparecer Pueden colgarse Y no verse Ni un trocito De tortuga Y es Es por esto Están descansando Bajo la tierra Otro dato muy curioso Ya que Como menos Nos los veremos Desaparecen Otra curiosidad Otra curiosidad Es que Las tortugas De tierra Pueden hidratarse Sin beber ¿Saben cómo? Por la cloaca Si la tortuga Está dándose un bañito En un estanque En un recipiente En lo que sea Aunque no esté bebiendo Puede estar hidratándose Por la cloaca Es otro misterio De este animal Que no para De sorprendernos Por la cloaca Puede hidratarse Otra gran curiosidad Se encuentra En las tortugas Bebes Y los huevos Que Dependiendo De la temperatura Que hayan sido Incubados Saldrán Hembras O machos Si las temperaturas Han sido Elevadas Durante los dos meses Y pico Que el huevo Está en gestión Saldrán Hembras En cambio Si ha habido Intérvalos De un poco más frío Después calor La temperatura No ha sido tan alta Entonces Predominarán Los machos Es otro dato Brutal Que según La temperatura En que estén incubados Los huevos Saldrán Machos O hembras Es por esto Que mucha gente Coge los huevos Los pone En incubadoras Y así Puede sexar A las tortugas Es una brutalidad ¿Verdad? Que con unos graditos De más O unos graditos De menos Te salen Machos O hembras Otro dato También muy curioso Y es que Las tortugas No tienen Orejas Y entonces ¿Cómo nos oyen? Pues Mediante las vibraciones En su oído Reciben Muchas vibraciones Ahora yo estoy hablando Ellas me escuchan Pero de otra forma No nos escuchan Igual que nosotros Pero saben Que estoy hablando Si yo Me acerco a ellas Pues Perciben Vibraciones Conforme alguien Se está Acercando A ellas Pero el dato curioso Es que no tienen Orejas No veréis Una oreja A una tortuga ¿Por qué no tienen? Es otro Dato muy curioso La tortuga No tiene Orejas Y vamos Por la décima Y última Curiosidad Que por desgracia Es Desfavorable Y es que Cada vez Hay más especies De tortugas Que se encuentran En peligro De extinción Es por eso chicos Que tenemos que ser Muy responsables Y pues No estropear El medio ambiente Ya sea Reciclando No tirando bolsas Ni papeles Ni nada Ya que después Pasa lo que pasa Muchas tortugas Por ejemplo Marinas Consumen Plásticos Pensándose Que son Algas Otros alimentos Y pues A la larga Fallecen Y nada chicos También Hay que Evitar Coger Tortugas Del medio Natural Ya que Podrían estar En peligro De extinción Nunca cojamos Tortugas Y nunca Compremos Animales Sin documentación Ya que Podrían Ser Capturados Del medio ambiente Pues nada chicos Con estas 10 curiosidades Yo ya daré El vídeo Por finalizado Que como siempre Espero Que les haya gustado Que lo compartan Y si todavía No lo están A suscribirse Estoy Disann D D Gracias por ver el video.